En un momento fotografió y Nadia también fue parte de esta compañía que antes era parte de la UB, que se llama Las Sangres. Nadia hizo su tesis a partir de la compañía Las Sangres. Para mí es muy significativo presentarles ahora que hayan querido participar y hacer esta intervención con el tema En Defensa de la Memoria que pues prepararon con mucho amor y cariño para este momentito. Clamante, soledoso, no es la luz, es el humo que despierta con las vísceras del polvo entre las manos, es la herrumbre que expulsan los desaparecidos, son los niños que juegan con las calaveras, es la luna que puede distinguir a cada torturado por su espanto propio. Y en las orillas de los párpados, llagas de hambre. De pronto nuestro idioma escupe el aguardiente de los sepultureros. Los asesinos vociferan por el ano. Los vientos de obsidiana barren el salitre, la bruma, el vaho rojo de la matanza. El último segundo que precede a la iluminación. No es coincidencia que ahora muchos hagan frente para tumbar al gobierno los reales delincuentes. Ni azules ni curules no necesitamos ataúdes. Vamos por la libertad, únete al bloque, no lo dudes. Escucha, la rabia es mucha. Si nos matan por pedir, mejor tomar así esta lucha. Sabotaje sea el sistema, reivindica la capucha, se reivindica la capucha. La libertad no se consigue arrodillado, se hace de pie dándole golpes al Estado. Tendrá que correr la sangre para el futuro soñado. Somó la resistencia que nunca se ha doblegado. La libertad no se consigue arrodillado, se hace de pie dándole golpes al Estado. Por la justicia de mi pueblo organizado. Aquí las calles son nuestras, ya lo hemos demostrado y lo estamos demostrando.